muy bien estamos en tarde de viernes santo acá en casa de doña esperanza lópez y estamos esperando estamos esperando a rosa y dalia y dale a rosa y dale a que del rojo bien miren ahí está rosita hola rosita hola rosita como te digo aquí está rosita entonces estaba descansando no es fácil no hombre ni quiero adiós usted yo estoy matada ya de veras como sigue pues yo mire que yo lo me se recuperó no cuando viera como ha estado bien mal no mira que a mí me cae un lamento a mí me vea cansamiento el pecho si hago desmando si viera me cae un decaimiento no puedo salir porque me canso hay ratitos que siento que el corazón se le acelera pero estamos siempre en la lucha porque no hay que otra con rosita con rosita y es que vamos a sentar va que papá mire cuando ella quiere comida ahora en la mañana ajá comida comida dice y en veces yo no puedo ni hacer tortillas por el humo pero el papá pero tengo que hacerle el hijo el tormento porque para dónde triste no crea pero sí qué vamos a hacer a ver son 19 años 19 años doña esperanza sobre los 19 años están rachando con ella y vienen muchos más y vienen muchos más le digo sí 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 pero qué vamos a hacer no hay que callate hombre callate cuando uno tiene que uno tiene que tener paciencia porque estos son pregos que Dios le pone a uno tener paciencia el caldito mira el caldito gracias al señor que le doy gracias a Dios porque siempre hay personas de buen corazón amén y Dios no me no me ha desamparado gracias al señor sí cuando uno dice que no va a comer es cuando ay le digo ya va a venir el amiguito ya va a venir el amiguito deja los comida le digo a Rosita si le digo a ella se lo está yo le digo a ella pero estaba sanita ella ha estado sanita no gracias al señor dice que ya días y desde el 31 se me contó como que se me enfermaba mire que tres veces se me enfermado pero ya de poco acá ya comer comer esa enfermedad de gente saludable pero si no hay y como está ahorita de alimentos hace falta el con que pero claro claro lo tradicional y ahora voy a comprar pero siempre estamos como el pájaro como el pajarito una hilita y con eso juega no sé cómo me decía una nieta que tenía mami verdad que la yaya pura ratona me decía para una ratona la yaya verdad mami me decía porque viera como le gusta viera los mayores de las camas y no es que me lo tengo sin años sin que los dos mil los domina entre los dedos ahí y el pisto no lo conoce no ella se haya visto lo rompe para jugar ella no lo conoce no lo conoce el dinero no para ella tiene perdón usted si lo conoce bien va a venir esperando usted si lo conoce bien yo se lo conozco así le digo yo acordamos de la amiguita todos los días le digo yo ya va a venir la amiguita para la comida esta es la única esperanza les digo yo que tenemos esta es la única esperanza les digo yo que tenemos esta es la amiguita esta es la ansiosa si alemó alemó son buenos con tu mamá se edita baja tu mamá se le pide el ojito ajá tiene un poquito mal de ojo algo si Le pido aquí, sí, alguna infeccióncita, sí, alguna infeccióncita, desde ayer empezó así, ajá, así ya te va a trompear, mire, aquí se amanece curiosa, se enoja, no quiere que yo la, mire, de ver, hasta con el pie le da, me arrumba por allá, ajá, no quiere que yo la, ay señor, mire, para darle café en la mañana y el pancito, ahí se lo pongo, cuando ella quiere, se lo va a dar, o sea que cuando ella se enoja, no, ni el cafecito le cae bien, no quiere que yo la toque, sí, no le empuja, pero, si quiere ella, en vez de mí alegre, para donde va, para la cocina, tiene casa llena verdad hoy tiene casa llena si tengo la casa llena de quien son familia? de la casa de la familia es la mamá de la muchacha de la casa ajá si ella es pues ya le digo estas hermedades no me dejan mira que como yo salí con la bacteria pero yo no se mire yo el otro día tenía ganas de comer queso quesito compre media libra pero me pego un dolor ay señor no vuelvo a comer queso ya no quedo con no quedo con deseo como arroz me crece el estomago la bacteria será ah pues digo yo de todas maneras ay que voy a hacer yo voy a comer yo comí queso ahora esta bien de repente tal vez se puede encontrar como decir un tratamiento natural que le ayude a neutralizar ese es que me estoy tomando dos tratamientos pero fíjese que no se me tomé 40 mucicilinas 40 más otro cartón que me dieron eran 50 bastante viera que montón y ahí tengo otro montón aunque ya no quiero ya no quiero ya no quiero yo le pido al señor que si me va a curar pues que sea su voluntad a ver ay rosistidalia sigue haciendo malabares con ese con ese nailito anda un nailito ahí rosidalia y hace malabares y se ríe ella sí y dale rosita bueno rosita ya tiene su cédula de identidad ya está bien identificada está lista para viajar verdad sí está lista para viajar sin ningún problema si usted ya la lleva a cualquier parte de acá de honduras y hasta en centroamérica ah ya para afuera pues si ya necesitan otras cosas como pasaporte y la visa ah pero el documento principal ya lo tiene ella sí que la identifica sí como una auténtica catracha yo tengo yo tengo dos carnet de ella sí ajá me dieron pero dice que yo no sé pero yo no me están dando los enseñados ajá yo cuando salgo y la saco a ella yo pago el pasaje yo no me si pago el pasaje y es que no me gusta viera que no sé pero a mí me dieron un carnet para que ella para que le puedan ayudar las autoridades ajá ajá ah bueno consérvelos ahí tengo dos carnet sí tienen que conservarlos ahí siempre guardarlos sí ahí los tengo como parte de la documentación de ellas sí ahí los tengo como de están en aislados si tienen la foto de ellas sí ahí están ahí los tengo guardados los carnet de ellas pues entonces usted le dijo a Rosy Dalia allá va a venir el hermanito allá va a venir el amiguito allá va a venir el amiguito allá va a venir el amiguito a la comida le digo yo y ella qué pobrecita y ella qué dice y ella qué dice no oye qué va a decir ella solo risa Rosita hola Rosita papá está haciendo el número está haciendo el número Rosita colocha 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 bueno doña Esperanza vamos a vamos a hacer la entrega de de un presente que le mandan las hermanitas López López y López siéntese Diego quítate Diego quítate Diego quítate Diego siéntese aquí para qué bueno este de ahí ahí está sentadita sí entonces la hermanita López le manda muchos saludos ajá gracias hermanita y por la bendición que voy a recibir ahorita gracias señor y gracias a las personas de buen corazón que me mandan esta bendición yo les agradezco mucho las hermanitas López dicen les agradezco mucho dígale que no está olvidada dígale ajá gracias hermanita cuente ahí cuente ahí cuente ahí a ver cuánto hay dos mil ay dos mil lempiras gracias hermanitas primeramente a Dios y después a ustedes les agradezco mucho porque no tengo ni un peso y estoy pasando una situación dura hermano miren mi vida no es fácil me mataron un hijo hermano y eso no me pasa jamás de la vida ayer casi se me mató una hija sí miren hermano para mí usted me mira que yo me alegro por ratito pero para mí no es yo camino y platico con las personas pero para mí es una tristeza les digo yo sufrir un dolor tras de otro es triste pero mi hija me dijo me llamó ayer mami no se preocupe estoy estable ay señor le digo yo no yo yo creo que ya no aguanto tanta cosa yo no le había contado hermano pero solo mi corazón sabe lo que siento mi hija veniste venga venga hija vengase le digo yo vio no vio hermano la situación mía es dura sí siriando con esta mujer ahí vio ayer antier casi se me mató la arrebató un carro que iban de hacer un mandado vio vio no me avisaron porque dijeron que yo me podía morir y le digo yo ay no yo no yo no aguanto tantas cosas yo me encierro a llorar ahí mis tristezas hermano porque no creo en eso sí quiero ser refugio en Dios sí yo le digo al Señor Señor dame fuerza y valor para poder soportar esta situación estas pruebas que estoy pasando le digo porque hay situaciones que uno son pruebas que Dios le pone y le digo Señor dame fuerza y valor le digo porque yo ya no puedo y si otra situación me llega a pasar le digo así como la que me ha pasado no aguanto ya me dice mi hija no mami quédese tranquila me dice yo estoy estable ¿cuál de las muchachas fue doña? una que vivía allá por la no fue la que hace tortillas no fue otra esta que hace tortillas tiene la hija grave ahí en el hospital porque le salió disipela disipela si la tiene en el hospital internada tratándola si la otra ya la sacaron del hospital pero me dice no me contaron a mí porque dicen me podía morir dicen y si yo ya no aguanto tanta hay tanta situación pero su hijo no fue hace poco verdad desde hace poco fue hace poco fue cinco meses hace poco ¿y dónde fue? aquí no fue en limón en limón pero 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 para mí para mí ha sido triste usted porque yo sé que le está votado solo tan loco eso si ahí está la cabera se fue a la policía pero yo a ver a lo mejor y ahora mi hija le iba a matar un carro les arrebató una mujer dicen y los voló por ahí a mi iba toda golpeada pero le digo yo hija yo no aguanto ya tantas cosas yo me puedo morir porque mire yo aquí paso yo como porque me dicen a mi usted se muere usted tiene una niña que cuidar y entonces le digo yo si es cierto tiene la responsabilidad de esa niña que depende de usted al 100% al 100% tiene esa niña que cuidar y cuando se muere muero pero mire ay Dios paso pensando pero gracias al Señor que las personas de buen corazón mire las hermanitas yo les agradezco primeramente a Dios y después a ellas que Dios me les dé fuerza y salud para que ellas puedan trabajar y los ayuden a los otros los necesitados porque nosotros somos unos necesitados bueno yo cuando trabajaba yo no pedía yo trabajaba duramente y me deseo estar alentada para salir a trabajar pero no puedo hoy no puedo ya pero yo les agradezco a ellas primeramente a Dios y después a ellas que siempre desde que ellas me entrevistaron no me han dejado de la mano y primero Dios espero en Dios que no me dejen de la mano porque ellas si me han ayudado para que no se fue con todo y si allá Rosita ya suficiente hermano y tan caro que está todo ¿verdad? mire si ahorita es una carestilla ¿quién? señor de mi alma si yo voy con 100 pesos a comprar que jabón que cositas no ya no trae nada no si no traigo nada usted viera que caro pero ahí vamos como les digo yo aunque sea aunque sea con mi ajita pero ahí vamos pero gracias a las hermanitas que ellas me han ayudado y me siguen ayudando yo les agradezco para que usted yo no me quejo de ellas que ellas si me han ayudado y otras personas también me han ayudado no puedo decir que no me han ayudado yo siempre me han ayudado yo durante he venido a esta casa aquí he sido bendecida a usted he sido bendecida para que yo no me quejo de las personas las personas que les mando un saludo a las personas que me han me han ayudado que yo me los guarde y me les de esfuerzos para que trabajen para que puedan ayudar a las personas necesitadas porque nosotros somos unas personas necesitadas porque cuando uno trabaja está lentadito muy bien doña doña esperanza el dinero no son dos mil empiras son mil quinientos si no son dos mil usted ah es re mal son mil quinientos después no vaya a creer que le perdió uno de quinientos son mil quinientos si son mil quinientos pero estos mil quinientos se los va a multiplicar en más el señor bueno dios bendiga Honduras que viva y diría que los bendiga a todos a todos a todos bueno hasta la próxima ajá gracias hermano y dios que uno lo guarde y me lo bendiga donde quiera que ande y me lo bendiga y 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